Demostración de mi método de RapidFire, aprobado por Mikkel Como pueden ver Pueden intercambiar entre 2 o 3 dedos si quieren Algo así Pero normalmente es con 2 También pueden hacer aquí el botón a más libre E irlo intercambiando Ahí es como yo disparo normalmente en los streams Ok ya, eso sería todo ¡Gracias!